¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 Y ya! ¡Gracias! Y ya! ¡Gracias! 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 La tienen toda para ganar! Veamos si en esta oportunidad intenta mejor! Le cae nuevamente al jugador del pasifín completo dentro del área nuevamente a primer de 10 buscarán en esta oportunidad lograr el top sale por la parte izquierda lo intentan defender al jugador de vaquero lo detienen lo detienen cerca lo detienen cerca de la yarda 30 se posicionan ya en los hogares ya preparados nuevamente intentan avanzar lo más que pueden de yardas lo intentan detener al corredor de vaqueros se abre el camino cerca de la yarda primera y 10 lo detienen nuevamente se posicionan ya en esta primera y 10 los vaqueros van a intentar de todos de todas maneras poder avanzar más yardas lo detienen cerca de la yarda 10 nuevamente se encuentran el ámbito el ámbito de género de la jugada preparados nuevamente en esta nueva oportunidad intenta así irse entre medio de los jugadores la defensiva de los vaqueros la lectura nuevamente cerrado ya va a intentar así Entrar al área Nuevamente Aquí ya se posicionan Para hacer Esta anotación Para ver si siguen acumulando Juntos Los vaqueros Se les cae la bola Intentan así Los vamos frenar Frenar que no pase La detienen Y en el terreno de juego Vuela un pañuelo Vamos a ver que dice el árbitro ¡Frenales! ¡Frenales, no frenales! ¡Uma, príncate! ¡Ya te confío, ¡Uma! ¡No perdones, ¡Uma! ¡Pergonaste! ¡Y esto pasa con todo! ¡Con todo! Posicionados nuevamente Para esta pasada de equipo Los vaqueros van a intentar Dejarla en alto Botan y la recuperan El jugador El jugador de los camos Y que está ahí Se con la parte derecha Sale así El terreno del juego Y lo detienen cerca de la llanta 50 Voló un pañuelo Y el árbitro está dando comunicaciones ¡Gol de Madrid! Posicionados en la primera y 10 Nuevamente La ofensiva De los gamos El core hace un pase corto Detiene la defensa de los vaqueros Al corredor Cerca de la llanta 40 Nuevamente Ya se posicionó El core hace un pase El competidor que tenía al lado Intenta El Confer Por sí mismo Dice El jugador Intentan Y lo detienen La perspectiva De los vaqueros Cerca de la llanta 40 Se posicionan Y en esa primera y 10 Por avanza El core hace un pase El corredor Sale por la parte derecha Lo deten así La defensiva Sacándolo del terreno del juego Cerca de la llanta 40 45 Segunda y 10 Por avanzar El core Hace un pase Y es frenado Por la defensiva Cerca de la llanta 50 Tercera y 10 Por avanzar Nuevamente Ya posicionados Para esta nueva oportunidad Vamos a ver esta jugada El core Busca Receptor Intenta así Hacer un rolado Por el medio Sale de la parte derecha Intenta así Sale del terreno del juego Cerca de la yarda Cerca de la yarda 30 Nuevamente Los campos Los campos Todos dan para los campos Hicieron esta nueva oportunidad Anotación Posicionados ya Se preparan para hacer Esta nueva anotación Los campos Se les resbala de las manos Ya se posicionan Ya se posicionan Para esta parte de Kiko Los campos Van a intentar Poner el valor Lo más alto que puedan Es que es una indicación En cierta parte De los toques De ambos equipos Se preparan Ya están listos Por el año No se han ido La اتها Nos capturan Los campos Los campos Intentan así En la terra En medio De los jugadores Los frenan El balón Cerca de la yarda 35 Primera y vien Окla Vamos a dar esta nueva oportunidad A ser tíbal Los campos Los campos Intentan así Lista el gran permiso de la defensiva de los GAMOS y lo detiene cerca de la yarda 40. Nuevamente ya se alista para esta nueva jugada. Vamos a ver qué es lo que tienen preparado. El core va de los bloqueros. Salir de entremedio de los jugadores lo detiene la defensiva de los GAMOS cerca de la yarda 30. Ya se alista nuevamente de esta tercera y 10 por avanzar. La ofensiva de los vaqueros fue intentar a todas costas dejar ese valor lo más cerca posible del área. El core va intenta hacer un pase incompleto. Queda cerca de la yarda 30. Posicionado nuevamente. Los vaqueros intentan abrir huecos. Lo detienen. Segunda y 10 por avanzar. Se preparan. Intentan frenarlo así. Cerca de su primera y 10. Nuevamente van a intentar. Los frenos nadie avanza. Nuevamente. Tienen indicaciones. Se posicionan nuevamente. Están listos en esta nueva oportunidad. Recibiendo indicaciones del árbitro. Se intentan irse entre medio de los jugadores. De la defensiva de los GAMOS. Los vaqueros. Los detienen. Nuevamente ya se posicionan. Los vaqueros intentan irse. Se posicionan ya. En esta oportunidad para los vaqueros. Están listos en esta primera y 10. No dejan que este balón pase. Nuevamente. Vamos. Los vaqueros ya se terminan de posicionar. Van a intentar hacer. Anotación más. Lo detienen. No pasa, uno no pasa. Están en tu casa aún. Los vaqueros posicionados. Nuevamente. Intentarán. Y bloquearán los GAMOS. El balón. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! En esta posibilidad. Los vaqueros buscarán seguir haciendo de puntos. Para seguir subiendo en el marcador. No entran. No entran ese punto extra. Van intentando la nueva oportunidad. Posicionan los saqueros para el caja atrás del pico. Vamos a ver dónde posicionan el balón. El balón botón. Cuando recuperan los gamos, intentan sirvirse de la parte derecha. El corredor no lo frenan, no detienen cerca de la llaga 40. Preparado, el corredor busca que se pude hacer un pase. Y mientras se pude hacer por la parte izquierda, no frenan la defensiva del saqueros cerca de la llaga 40. Preparados, primera y diez por avanzar. Se posicionan nuevamente, corren sin pase. Intentan ser corredor también por el negro de los jugadores. Abrir huecos, lo detienen cerca de la llaga 25. Segunda y diez por avanzar. Intentan así abrir huecos. Lo detienen la defensiva del loquero cerca de la llaga 20. Tercera y diez por avanzar. Nuevamente intentan remerir esta oportunidad. La del forextran es un lugar receptores. Intentan así. Connotación por parte de los gamos. Se posicionan dos ya para ver si en esta posibilidad logran hacer este esclamado puntarejo. Logran acumular puntos, seguir sumando puntos en este marcador. Ya se posicionan nuevamente para esta patada de chicos. Los damos ya listos. El balón. Se detiene la jugada. Nuevamente ya se posicionan en el terreno de juego. La ofensiva vuela un pañuelo dentro del terreno. Vamos a ver que es lo que dice el lácteo. Se posiciona los primeros. Se posiciona los primeros. Se posicionan 1º y 10. ...por avanzar... ...se preparan... ...starán frenar... ...el balón... ...retiene en su gana... ...ya da 25... ...se posiciona acá... ...él pone para que los bajeros... ...detienen la jugada... ...Listo por comenzar... ...tienen una nueva oportunidad... ...vamos a ver... ...cuál es parte de los bajeros... ...juste al receptor... ...hace un pase completo... ...intenta así irse... ...en una carrera... ...detienen al corredor cerca de la yarda 30... ...se posicionan ya nuevamente... ...el coreback busca el receptor... ...intenta así... ...hace un pase incompleto... ...se punde y diez por abajo... ...el coreback... ...el coreback... ...de la quinta en una carrera de lado... ...de la yarda 30... ...de la yarda 30... ...se punde y diez por abajo... ...de la yarda 30... ...el coreback busca el receptor... ...intenta así irse... ...de la yarda 30... ...sale del terreno de juego... ...de la yarda 30... ...de la yarda 30... ...se posicionan nuevamente... ...se posicionan nuevamente... ...se posicionan nuevamente... ...se posicionan nuevamente... ...se posicionan... ...se posicionan nuevamente... ...se posicionan nuevamente... ...vamos a intentar... ...avanzar yardas... ...que lo detienen cerca... ...de la yarda 30... ...50... ...nuevamente... ...en esa nueva posibilidad... ...de la grana... ...consequiciar.... ...de la yarda 40... ...es donde el core.... ...que detiene... ...el balón... ...terminan... ...los primeros... ...los cuatros... ...que se pagaron rápidos... ¡Gracias! 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 se preparan para esta patada de golf los gamas sale del terreno del pueblo el balón normalmente ya se posiciona el estandar por paridad intenta avanzar el corredor de los gamas ya llegan ya llegan 20 segunda y diez por avanzar van a intentar avanzar y lo bloquean el ave que encima de los gamas cerca de la yarra 30 nuevamente está en contra de invierno la balza no detienen levanta la cara levanta la cara ve la bola cerca de la yarra 35 primera y diez por avanzar posicionada nuevamente le hace un paso al corredor de los vaqueros el corredor de los vaqueros trata de salir de la parte izquierda donde tiene la defensiva de los gamas cerca de la yarra 35 nuevamente en esa nueva oportunidad intenta salir de la parte izquierda intenta frenar desiste y finalmente queda cerca de la yarra 30 agarra la segunda y diez por avanzar dan un tiempo fuera se termina ya se termina la segunda y diez por la mitad ya se termina la segunda y diez por la mitad Los vaqueros intentan salir y lo detiene la defensiva de los Gamos. Según la oportunidad de levantar, el corefax de los vaqueros busca reservar el jugador. Fregando, seguirá en la tierra a 40. Nuevamente ya se posicionan, cuarta oportunidad y 10 por ahora. Esa patada, dejan que bote el balón. Nuevamente, cortecean ahí el balón, la defensiva, tanto como la ofensión. Nuevamente, ya se posicionan. El corefax de los Gamos intenta buscar el transporte. Frena, bloquea el base del balón hacia los vaqueros. Nuevamente, se posicionan. El corefax de los Gamos. ¡Dósela ya! 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 Nuevamente, ya se posicionan. El corefax de los pasos. El compañero que tenía lado. El corredor intenta irse desde el medio de los jugadores. Frenados cerca de la yarda 20. Nuevamente, se preparan. El corefax hace un paso. El corredor intenta irse. Estirando a los jugadores. Estirando a los jugadores. Quedan cerca de la primera y diez. Nuevamente, ya se posicionan. La ofensiva de los Gamos del corefax. El corefax hace un paso. El corredor del jugador. El corredor intenta irse. Y es el primero de los jugadores. Llegando. Cerca. Del área del Tougal. Nuevamente, ya se posicionan. La línea. Cubran. Línea. Cubran. Lo tienen así. Al corredor. Se posicionan ya otra vez. Nuevamente. Cerca. El área del Tougal. Lo frenan. Lo tajean. Cerca del primer. ¡Háganla una! Nuevamente reciben instrucciones de parte de los coach Se posicionan El corebag busca receptor Corto Pero sale del terreno de juego Nuevamente ya se posicionan cerca de la primera y 10 Se van a intentar hacer el programa No creo que es tan aclamado Se posicionan así la agresiva, defensiva Ya termina de posicionar Se posicionan nuevamente Entonces que han tratado de bloquear, de impedir el paso de ese corredor Ya se posicionan Se posicionan la primera y 10 Se van a intentar Trece De bloquear Se pueden tener la crisis Cerca de la charla Veinte Se posicionan Listo Pareciera La primera y 10 Por avanzar Se albita nuevamente Se va a tener el receptor Asustarse Lo que parecía complejo Se le resbala de las manos al jugador Dejando el balón cerca de la llave a su cuenta Normalmente ya se posicionan En esta Cuarta oportunidad Y 10 Por avanzar Buscarán a toda costa Entrepasar A la defensiva De los camos Con esta patada Buscarán Dejan que bote Dejan que bote Dejan que bote Segunda y 10 Por avanzar Segunda y 10 Realmente intentaran No resumen En esta La defensiva De los camos Que no corren De los camos Cerca de la llave a 40 Posicionada nuevamente El coreback de los camos Buscar el receptor De entrega El balón De manera correcta Intentando así Dejando el balón cerca de la llave a su cuenta Nuevamente ya se posicionan En el coreback de los camos Buscar el receptor Intentando así Entregar el balón Con base incompleto Van a repetir nuevamente Se posicionan nuevamente El coreback busca el receptor Intentan hacer un base incompleto Venga, venga, venga Nuevamente vamos a repetir Buena patada Cuarta oportunidad Y diez por avanzar Nuevamente Con esta patada Vamos a ver donde Queda el balón Otra en el terreno de juego La recupero En el partido Intentan frenarlo No deja que pase lo que era No deja que pase lo que era En ese espacio Vamos a ver ¡No pasa ya! No, no Vamos a ver Carrera correcta Se va a dar oportunidad, van a buscar. Están cerca de varias. Se fornican ahí, ofensiva, defensiva. Detienen al corredor, cerca de la yarda, 20. Segunda y diez por avanzar. Se preparan a la pista nuevamente. Intenta salir el corredor con el balón. No detiene. Nos vemos cerca de la yarda, 45. Preparados nuevamente. Intenta salir de la parte derecha, el corredor. Los frenan cerca de la yarda, 50. Segunda y diez por avanzar. Nuevamente ya se preparan ahí. La ofensiva y la defensiva están ahí encorsequeando. Más no poder el balón. Quedan cerca de la yarda. 40. Nuevamente ya se posicionan. Intentan así irse por la parte izquierda. Intentan hacer la carrera. Y lo detienen. Y cerca de la yarda, 45. Segunda y diez por avanzar. Preparados nuevamente. Preparados nuevamente. Intentan ahí. Los vaqueros ir por la parte izquierda. Intentan así entrar y avanzar. Ya la salde fuera del terreno de juego. Acerca de primera y diez. Primera y diez por avanzar. Preparados nuevamente. Por siquiera intentan bloquear. Detienen el balón. No se ha detenido. Nuevamente ya posicionadas. En esta nueva oportunidad veremos. Es lo que depara el detenido de la yarda. Intentan salir por la parte del medio. Son detenidos. Nuevamente ya posicionados. Van a intentar seguir avanzando yardas. Frenan el balón. Están checando en qué yarda precisamente cayó el balón. Para intentar estar nuevo por tu lado. Con toda la defensa. Con todo. Con todo. Con todo. Con todo. Para ver si les favorece a los vaqueros. Y obviamente es una amenaza para los damos que estén tan cerca del área del touch. Ya se incorporan los jugadores de los vaqueros. Listo para esta nueva oportunidad. Intentan salir de la parte derecha. El corredor de los vaqueros lo frenan así. Posicionado nuevamente. Ya la primera idea. Listo por atacar. Un par de empujones ahí. Fortejeros. De quien el árbitro de la jugada. Ya en la jugada. En la señal de parte de la defensiva y defensiva. Listo. Entran los vaqueros al área del torre. ¡Eso es vivo, Chihuahua! El árbitro da por buena esta notación. C东 reliefista. Hasta Democrats. Tua odor. Tensas manifestaciones. Vuelo, un pañuelo. Dentro del terreno de juego. Vamos a ver qué dice. Por favor. El árbitro da por la vara. Esa es la bola, no pierdas la bola. Nuevamente ya posicionados para esta patra de pick-up, vamos a ver dónde se posiciona este balón. Ya listos los banqueros. La captura no jugamos, intentan así abrir huecos, pero son venidos cerca de la charla 50. Se posicionan el árbitro de 10 en la jugada. Se posicionan el árbitro de 10 en la jugada. Se posicionan el árbitro de 10 en la jugada. El corre va a cursa, rector. Tienen que hacer un pase incompleto, no es lo que resulta. Detienen la jugada porque ya finalizó este enfrentamiento. Llega asistencia médica a checar al jugador de parte de los gamos. Llega asistencia médica a checar al jugador de parte de los gamos. Llega asistencia médica a checar al jugador de parte de los gamos. Catorce gamos. Una. Una. Una.